Buenas a todos, bueno pues como ya terminamos las misiones normales y corrientes, ya he recopilado todo, me han dado un punto de experiencia por recoger todas las cositas que hay que recoger y ahora vamos a abrir la puerta, ¿no? Vamos a ver el nuevo poemita Envenenada, duerme, llega, atrapada, base y cueva, muy bonito, la tierra era de Mordor La tierra de Mordor, duerme, vamos a poner duerme, aquí era aquí, duerme, envuelta a la noche, una cueva, aquí le pega cueva claramente, de víboras que solo el dolor conoce de traiciones Vamos a ponerle Envenenada de traiciones y placas que la atormentan Está por manos gélidas, algo que empiece por está Duerme cueva y envenenada, ya le hemos hecho Está por manos gélidas y muertes Vale, vamos a poner atrapada De momento, vale, seguramente lo cambiamos Atrapada está por manos gélidas y muertas Más mirad, el señor de la luz Llega, ¿no? Aquí le pega al llega Como un fuego Quema solo A la... ¿y qué me queda? A la base, a la base Madre mía, madre mía No seré yo un poeta de estos, ¿no? ¡Al ojo mora! La tierra de Mordor duerme Envuelta en la noche Una cueva de víboras que solo el dolor conoce Envenenada de traiciones y placas que la atormentan Atrapada está por manos gélidas y muertas Más mirad, el señor de la luz llega como un fuego Quema solo la base Para que el resto viva de nuevo Vamos, niño Qué poético es el Ebrimbor este, ¿eh? El que el Ebrimbor Bueno, vamos a ver qué es lo que nos han dado De momento tenemos un puntito de experiencia Había una cosa que me había cambiado Que era esta No, no era esa ¿Qué me he cambiado? ¿Qué he dicho? Digo, bueno, luego se lo digo Porque es significativo Ah, no, aquí Tenía puesto para que cuando matara a alguien Me diese un mejor objeto Pero me lo he cambiado a aumentar la velocidad de dominación ¿Vale? Sobre todo cuando me falta vida Intentar que sea un poco más rápido para recuperar vida De momento me está yendo bastante bien Vale, entonces tenemos que subir un nivel Aquí teníamos la ira elfica La ira elfica que la verdad Últimamente no la uso mucho Porque no suelo tener la barra cargada Tengo toda a tope Menos lo del veneno que es esto Y tendría que empezar aquí con nuestros amigos las bestias Vamos a ver esta de aquí Dominar capitán Vale Destruirles la cabeza Y sangre viral Para curar a todos Lo que pasa es que consume Vida y eso nunca nos interesa Y otra cosa es reventarles y que huyen despavoridos Es que realmente estas dos cosas no me interesan mucho ahora mismo Cuando acabe que congele Y cuando acabe que prenda fuego a todos Vamos a ponerle que congele para que me deje cargar más Tengo muchas cosas distintas Vamos a empezar con las bestias Del tiro, venga Esto que es Que dure mucho más De momento no me interesa Vale A montar una Una Que todas se me unan O montar directamente Sin quebrantar Sin quebrantar Esto me va a interesar Sobre todo cuando esté uno contra uno Contra los jefes de las torres Nos va a venir muy bien Vamos al inventario rápidamente Una daga de nivel 30 Evidentemente la ponemos Para Gana 22 de ir al matar con sigilo Y a enemigos congelados Bueno Vale O sea Mata a un tío que esté congelado Y directamente me dan 22 Perfecto Vale Naciamientos rápidos Perfecto Venga Vamos a ello Bueno Pues no vamos a trasladarla A la nueva zona En este caso Es a la zona de fuego Si no recuerdo mal Vale Vámonos por aquí dentro Vamos Sin miedo Tira para adentro Vale Pues esta es la nueva zona Donde tenemos las nuevas misiones Así que Sin más Nos vamos a ir al punto Vale Voy a hacer una pausa Quitamos la carga Y cuando esté dentro Le damos caña Bueno Pues ya hemos llegado Zona de fuego Lava Madre mía Todo lo que hay aquí ¿No? Bueno Ya sabéis como funciona esto Zona nueva Nuevas misiones Gente nueva Estoy alone Castillo nuevo Así que vamos a buscar La primera misión Que por lo que veo Tenemos dos A Gorgoroth Vale Rescatar a Varanor Y daño de Karnan Madre mía Uf No se vendrá No permitas que llegue A la superficie ¿Sabéis quién es ese? ¿No? Madre mía niño Vamos a por él El tirón Mira Cuando esté allí Lo vemos ¡Uh! El barro loco Vamos a por el balro Vamos a por el balro Que emoción Que emoción Me ha quitado en medio Oye, 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 oye ¿Cómo era esto? Montura A la E ¡Yija! Vamos niño Vamos niño Casi me voy más rápido Pues nada Acabamos de llegar ¿Sabes? Como el que no quiere la cosa Bueno Sin problemas Paso que voy ¿Puedo dominar desde aquí? Espera, espera, espera Que me voy Que me entretengo Que me entretengo Que me vengo solo de arriba Vale Ya estamos aquí Vamos para arriba Nunca he oído historias Sobre esos balrocks Pocos han sobrevivido Para contarlo Bueno Pues ¿Preparados para ver un balro? Madre mía La que se nos viene Vamos a ello El barro, loco Fuá Uff Estoy hasta nervioso Talgaraz Te pedimos Que asciendas Y te unas A nuestra gloria Tú no sabes Lo que le pides Álzate y únete Al ejército De la sombra Ven a nosotros Álzate 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 Sí Sí, porque ese No tiene amigos Vale Pues vamos a por Zog Diez acólitos Venga Vamos a por los acólitos Me dan muchas flechas Eso está muy bien Está todo plagado Está todo plagado de flechas O sea que al barro Que le vamos a tener que dar Hasta en el carnet de identidad Loco Bueno Diez acólitos Uy, he fallado Ah, que se han movido Porra, ahí chacolitos Tengo flechas Para casi todos A ver A ver Estoy sin flechas, ¿no? Todo esto Uh, sí tengo uno aquí más Vale Entonces habrá otra torre más Efectivamente Había muchas flechas Pero todavía no he visto ninguna A ver Todos a correr Por favor Gracias Venga Arriba Mucho simbolito de flecha Pero todavía no he visto ninguna Mira, aquí he visto Una Queda uno Vale, vale, vale Perfecto ¿Dónde está el acólito? Madre mía Madre mía, madre mía Niño Vamos a darle partido A esta nueva habilidad Bueno, vamos a por juguetones Pista que despego Cuidado crack No te caigas por el precipicio Que estás al borde Así mucho daño no le hago También te digo Así mucho daño no le hago, también te digo ¿Has visto? ¿Has visto? Es un crack Después de eso A Targoroth Solo le hacía falta Un empujoncito Ahora Sale hacia la superficie Mira como tiene los ojos verdes En la atrás, loco En tu busca Pues no sé lo que sería imparable crack Pero estás a mitad de vida No se te da cuenta Loco, que viene Estás en llama No te enteras También se tira cosas Estás congelado Pero será posible Quita de en medio Y tú No te dejes congelar tan rápido No te apenes Esto no acaba aquí Eh, sí Sí va a acabar aquí Despertaré a todos los muertos de Mordor Antes de que acabemos A todas las vidas que quitaste Que no te va a dar tiempo Cuando se levanten ¿A quién crees que buscarán? Sí Volveremos a vernos Que no te... Pues sí que se ha ido, sí Mira, mira como se queda la sombra ¡Qué estilosa! Estásate Quiet Ahí revientes, hombre A mí lanzándome bocado La virgen Bueno, ¿y ahora qué? Que quede una coli Madre mía ¡Ay, madre mía, manco! Ahora sí Salta al pozo Talion, ha comenzado El Balrog se levanta No le daremos No le daremos Pues me da mil que va a ser grande Como puedo fallar Bueno Se lo va a comer a los cuatro De golpe Vamos, niño Ala, por despertar en la siesta Si es que aquí se lo ocurre Algo nos supera Que de Brimbor No con el espíritu de Karnan De nuestro lado Lo alzó el anillo de la muerte La llama nos queme Vosotros lo despertasteis ¿Nosotros no? ¿Ellos? A ver, es un árbol Contra un bicho de fuego ¿De verdad? ¿En serio? Es que va a pillar Por todos lados, loco Es que es como una cucaracha Madre mía, niño A ver En la espalda le damos Gira Gíramelo A ver Que no me alcanzaron Los restos ponía Vale, vale Que ya se activa la espalda ¿Ya se activa la espalda? ¡Oh! Eso la da y lo sabe Eso la ha podido parar Con la mano Y ese que no le doy Es el que le da ¡Flipa! Vuelta al sueño infernal A la tierra Y un paz Mi dominio Está la cosa que arde, ¿no? Ahí, ahí Ilúmínate ¿Y si le pego en todo el pechote? Vale, vamos a ver Aquí Cae de todo Y nada Ilúmínate Ahí lo tienes Estás un poco mosca, ¿no? No me extraña Pues ahora ¡Saltamonte! ¡Vamos, loco! Madre mía Madre mía Para no poder escapar Donde se ha ido el mangurriano La cámara La podría mejorar un poco, ¿no? ¡Cuidado! ¡Aquí viene! ¡Vamos, niño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya contra, niño! ¡Vaya contra! ¡Ay, ay! ¡Doblale el lomo! ¿Otra contra? ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Castiga el hígado! ¡Castiga el hígado! ¡Sí, señor! ¡Tú sí que sabes! ¡Vamos! ¡Toma izquierdazo, loco! ¿Quién es más? ¡Uy, va! Pues sí Nos ha dado más ¡Vamos! ¡Dos derechazos! ¡Dale un gancho de los tuyos! ¡Ay! ¡Ay! ¡A la rodilla! ¡Todos caen! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay! ¡Cómo latiza el lomo, eh! ¡Cómo latiza el lomo, loco! ¡Ay! ¡Castiga el hígado! ¡Madre mía! La vida no le baja Pero le estamos castigando Que da gusto Vamos, ¿quieres más? Anda, vuelve ¡Vuélvete! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo pillalo! Me puedo tirar así De una vida Pero que es que no le baja la vida ¿Para qué te voy a engañar? A ver, ¿cómo lo hacemos? Porque llevamos así un ratito Y no le baja la vida, eh ¡Uf! Creo que me he cubierto Vamos Vale, 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 vale ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale ahí! ¡Se acabó y solo la contra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Castiga el hígado! ¡Castiga el hígado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Has tomado el gancho, niño! Ahora sí que te quito vida, eh ¡Uh! ¡Ahora sí que he esquivado, loco! ¡No! ¡No te dejo atacar! ¡Se acabó ir a la contra! ¡Esto ya no funciona así! ¡Luego! ¡Uh! ¡A tiempo, a tiempo! ¡Madre mía! ¡Ahí! Te he curtido todo el pecho, eh Te lo he depilado Te lo he dejado como el culito Bebe el pecho ¡Oh, Dios! ¡Te he abierto todo el pechote, loco! ¡Uh! ¡A que te hago un finis! ¡Que estoy muy loco, eh! ¿Dónde está? ¡Muchacha, ven aquí! Estaba cogiendo flechas ¡Uf, chaval! ¡Qué palizas le hemos dado! Pues para ser un bicho de madera No veas lo que dura, ¿no? ¿No será de cartón-piedra En vez de madera? ¡Adiós! ¡Oh, Dios mío! ¡La acaba de crujir en un momento! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No hay reposo para ti O para nosotros ¡Inmortal! Vale Pues, segundo asalto Su poder Es verdaderamente Formidable El espíritu de Karnan Ha sido testigo Muchas veces De la devastación Y el renacimiento De la Tierra Media He estado aquí Mucho antes que nosotros Y seguirá mucho después De nuestra muerte Vamos, niño Vamos, niño ¿Segunda parte o qué? ¿No? ¿No hay segunda parte? Sí, hombre, ¿no? Bueno, bueno, bueno Misión cumplida Pero si se ha pirado Si no detenemos a Targoroth Cruzará las fronteras de Mordor Irá a Roja en Ligondor A ver, a ver, a ver Es que aquí tiene que haber Segunda parte Vamos a ver ¿Dónde está la siguiente misión? ¿Dónde está la siguiente emoción? ¿Yarimas? ¿De verdad? ¿What the fuck? Misiones ¿No me puede quedar así? ¿En mitad de la pelea? A Górgoro ¿Qué es lo que tenemos hecho? Las de Karnan Eran estas, ¿no? Pues Está en otra zona Así que tendremos que esperar Me he quedado ahí como ¿Eh? ¿Eh? ¡Uf! Vamos a ver Eh... Tiki, 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 tiki Vamos a subirle Llamada de un Graug ¿Podemos llamar a un Graug? ¿Puedes invocar un Karagor terrible? ¿Puedes invocar un Graug? ¿Sabes cómo te cuento, no? ¿Para qué quiero un Karagor terrible Si puedo llamar a un pedazo Graug? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Así, tal cual Nos hemos hecho Una épica misión, ¿no? Madre mía, loco Bueno, pues ahí lo dejamos Espero que os haya gustado Vídeos más cortitos Más centrados Y el próximo episodio Más Adiós, chao, chao